Paren todo que Marilina se puso a escribir canciones y dejará de lado los covers. Hola amigos, soy Ángel Zaracho y ustedes ya saben que si estoy acá es porque hay chisme. Marilina Abogado siempre es duramente criticada por andar cantando covers y muchos nos quieren reconocer que tiene unos temitas que ella compuso, pero ahora sorprendió al avisar que se puso las pilas y vamos a tener novedades sobre un nuevo tema musical que escribió La Reina de la Cumbia. Dejen ya de decir que su carrera está hecha a base de polémicas y de comunicados que hace cada vez que se pelea con Wilfretes. Guiño guiño. La Cumbia informó que está a full con esta nueva creación que tratará de un tema sumamente delicado y tiene que ver con el maltrato hacia las mujeres y busca ser la voz del pueblo. Es por eso que se está tomando su tiempo para que sea un mensaje fuerte y responsable sobre esta problemática que afecta a varias de sus congéneres. Vamos todavía Marilina. Mi próxima canción la escribí pensando en cada una de ustedes porque siempre hay una luz de esperanza y esta canción será el digno de todas las mujeres que pudieron salir de este tipo de relación, dijo la cantante. Para el artista, esta sería una de las canciones más importantes dentro de su carrera y espera el apoyo de todos sus seguidores. Me dejó el corazón hecho pedazos, me humilló y me tiró a la basura y aún así yo creí que cambiaría, olvidándome de mí por completo. Dice parte de la canción que prepara, fuerte y legalmente lo que adelanto. Desde primicias ya te vamos a ir teniendo al tanto de este temazo que se viene. Pero vos no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales que hay muchos chismecitos para vos.